Buenas tardes, yo Isen, madre cubana de tres hijos. Estoy totalmente de acuerdo con la situación en la que se encuentra Amelia ahora mismo, porque yo me encuentro en una situación parecida. Mis hijos no tienen dónde vivir. Tengo tres niños, ninguno de los tres tiene dónde vivir. Mi cama está mojada, mi casa está en peligro de derrumbe. El gobierno de Regla, que es mi municipio, se desentendió totalmente de mi situación. Dicen que no hay presupuesto, que no hay vivienda, que no hay nada para andar. Finalmente, un proceso que llevo más de seis meses desde que mi hijo nació, mi hijo va a cumplir un año y nadie me ha dado respuesta de nada. Yo apoyo a Amelia y me siento capaz de defenderla en la situación en la que se encuentra ahora mismo, porque ellos tienen una situación parecida. Mis hijos son alejos y con fermizos. No tengo de nadie, Lila, no tengo medicamento para darle, no tengo comida, no tengo merienda para llevarlo a la escuela, no tengo nada. No puedo comprarle la ropa que le gusta, ni el zapato tampoco, ni puedo darle los gustos que se merecen como niños en la infancia que yo tuve. Porque ya no hay de nada, no hay nada en este país. Entonces yo, ahora mismo, me siento bastante indispuesta y voy a hacer lo que tenga que hacer para que lo escuche a quien lo quiera escuchar. Lo que tenga que hacer lo voy a hacer por darle una casa a mis hijos. Lo que sea, para que ya estén advertidas. Saludos. Hola, mi nombre es Yesenia. He visto el video de Amelia. Tengo dos hijos. Me he pasado la noche entera llorando, porque el sentir de ella es el sentir mí. Me siento identificada con ella. Buenas, mi nombre es Gretel. Vi el video de Amelia y tiene muchísimo valor y muchísimas fuerzas para hacerlo que muchísimas madres cubanas quisiéramos hacer y nos falta el valor de hacer. De salir en Facebook, en vivo, diciendo todo lo que dijo, que es una realidad de nuestro país ahora. Ahora mismo yo tengo dos niños y me evacuaron en los tiempos de la lluvia porque en mi casa todo se mojó. Lo único que faltó fue que mis hijos nadaran. Cuando tengo una niña de un mes de nacida y viviendo en mi municipio no me da ninguna respuesta. Ahora mismo yo voy a hacer lo que tenga que hacer porque Díaz Canel me dio el derecho de madre con hijo a vivir como una persona. Y mi condición de vida no es la condición de vida de una persona. Yo vivo como los animales. Entonces voy a hacer ahora mismo lo que yo tengo que hacer. Hola, soy Ketty Méndez. En este video quiero apoyar las palabras de Amelia. Decirles que soy madre de tres hijos. Una de ellas es discapacitada, autista, tiene serios problemas de salud. Y realmente no tengo cómo alimentarla. Mi hija, o sea, mis tres hijos están pasando hambre, están pasando necesidades. Y honradamente ya no sé cómo buscarle alimento a mis hijos, a mi casa. Es imposible, imposible. Así es que necesitamos un cambio en este país. Necesitamos un cambio de sistema político. Necesitamos una vida digna. Merecemos vivir en libertad, en prosperidad. Tenemos derecho de que nuestros hijos crezcan felices, con buenos alimentos, sin necesidad alguna. Así es que, madres y guerreras, levántense todas y levanten su voz por sus hijos. Cuba necesita un cambio. Y ese cambio va a empezar por las madres guerreras, por las mambizas. Yo me uno al llamado de la muchacha, que no recuerdo ahora mismo su nombre, Amelia se llama, para el tema que todos los padres y madres en este país ahora mismo estamos afrontando. Falta desde todo, de comida, de jabón, de luz, de gas, de pamper, de todo. Entonces, o nos unimos todas las madres, o nos unimos todas las madres, o esta situación va a ser vaya para siempre. Realmente la culpa no es del bloqueo, la culpa no es de nadie. La culpa, aquí todo el mundo sabe quién tiene la maldita culpa. Para bien o para mal, yo soy una de las madres, de las tantas madres que habemos afectadas en este país por la situación que existe. El problema es la vivienda, aquí todo el mundo sabe cuál es. Aquí hay madres que tenemos, yo tengo tres hijos, tengo una madre enferma. Vivo en una casa que no es mía, porque todo el mundo sabe que en la casa que yo vivo no es mía, esta niña que no se porta ni bien. Yo vivo en una casa que no es mía, porque mi casa mía de La Habana no existe, porque me la quitaron. ¿Me entiendes? Entonces el problema es la vivienda, no hay que explicarlo, porque aquí todo el mundo sabe también cuál es. Entonces o nos unimos todas las madres y le metemos duro con todo, o ni va a haber chupa chupa, ni va a haber caramelo, ni va a haber comida. Nuestro no son solo las madres, somos los padres también, somos todos los ciudadanos de este país que tenemos el mismo derecho también y no tenemos nada, que nos pasamos el día luchando a la verdad de parte importante con nuestros hijos. Yo ahora mismo tuve que cruzar a llevar el almuerzo a mi hija a la escuela, porque no hay platos fuertes, porque no hay nada, hay que llevarle la merienda, hay que llevarle todo. Continuidad de qué, de qué, de miseria, de hambre. No, yo no quiero eso, yo quiero libertad, yo quiero cambio. Yo ciudadano cubano, apoyo a Amelia, apoyo a todas las madres aquí de Cuba, por toda la justicia que estamos viviendo hoy en día. Buenas, buenas tardes a todas las mamás, que, a todas las mamás, a todos, bueno, a todos, buenas tardes a todos que vean este video. No muestro mi rostro por problemas personales, por cosas personales, y entonces, solo hago este video para, para que todos sepan que, Amelia, no está sola, estamos contigo, todas estamos igual que tú, hay gente peores, que están pasando mucho, muchas situaciones críticas con sus niños, y, y no está sola, no está sola, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, para que esto cambie, vamos a hacer, lo que tengamos que hacer, por eso yo le pido, a todas las que vean este video, que dejen el miedo, que pueden hacer un video, como mismo lo estoy haciendo yo, sin mostrar su cara, pero para que sepan, que Amelia no está sola, que, que toda la que saca, que no está sola, lo que hay que unirnos, y salir todas, es lo que hay que hacer, entonces yo, les digo solo eso, que mientras más, en la unión está la fuerza, lo que necesitamos es, más apoyo, y, y algo vamos a lograr. Hola, mi nombre es Yarely Morales, soy cubana, en Cuba, todos pasamos, necesidades, hambre, miseria, carencia, yo en Cuba, nunca tuve hijos, pero ahora soy madre, de tres hijos, y no, imagino, no teniendo, para alimentar, a esos niños, me uno hoy, al dolor de Amelia, me uno, e invito, a todas las madres cubanas, que pierdan el miedo, que salgan a hacer su video, que den su cara, y que entiendan, que el miedo, no da de comer, felicito a Amelia, por el valor, la valentía, el coraje, y la entrega, y sobre todo, como madre, la aplaudo, porque yo, si no tuviera, para darle de comer, a mis hijos, no sé, no sé, no sé, de qué sería capaz, las exhorto a todos, vamos, 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 que sí se puede. vamos, Gracias.